Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Pues el día de hoy vamos a hacer una lectura intuitiva de sí y no. En esta semana yo he querido trabajar mucho con el tarot del corazón porque nos vamos a enfocar al corazón de la persona, nos vamos a enfocar a tu propio corazón. Quiero saber qué está pasando en tu interior, pero tú también quieres saber qué está pasando en alguna situación en el plano emocional que te preocupa, si va a haber una reconciliación, si va a haber un inicio de relación, si va a haber una conversación que nos va a aclarar cosas, si la persona nos va a elegir a nosotros. Entonces, bueno, pues vamos a enfocar esta pregunta al ámbito amoroso. También voy a hacer una lectura que es de sí y no general, pero aquí sí me voy a enfocar al amor. Entonces vamos a utilizar el tarot del corazón. Estoy separando, o ya terminé, mejor dicho, de separar los arcanos mayores de los menores. Vamos a sacar cuatro opciones, cuatro opciones. Y tú vas a tener que redactar la pregunta, agregarle cualquier pregunta o cualquier palabra que tú consideres que tiene que llevar una pregunta. Y bueno, pues yo te digo sí o no, y por qué sí o por qué no, o cuáles van a ser las características de tiempo, modo y lugar de ese sí o de ese no. Bueno, vamos a ver, ya barajamos nuestros arcanos mayores. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Vamos a barajar ahora nuestros arcanos menores. Quiero ver si se están viendo de manera correcta las cartas. Es que es algo que yo siempre cuido mucho, que se ven de manera correcta, pero hubo una persona que me escribió la semana pasada y me dijo que el ángulo que estaba tomando no era el correcto y que no se veía la primera opción. Entonces, ahorita estoy teniendo mucho cuidado en que veas todas tus cartas al momento de elegir. Opción 1, vamos a sacar 3 arcanos menores. Opción 2, 3 arcanos menores. Opción 3, 3 arcanos menores. Opción 4, 3 arcanos menores. Te recuerdo, la pregunta la formulas tú, pero la respuesta es un sí o un no, y yo te doy las circunstancias de tiempo, modo y lugar por los que se daría ese sí o por los que se daría ese no. En la opción número 1, vamos a colocar el cuarzo de color blanco. La hacemos para acá para que la veas. En la opción número 2, vamos a colocar esta piedra de color rosa. En la opción número 3, vamos a colocar esta piedra de color violeta. Y en la opción número 4, vamos a colocar el palo santo. Tú formulas la pregunta, yo te doy la respuesta. Vamos a ver. Antes de comenzar a develar las opciones, bueno, pues te invito a contratar una lectura personalizada en el caso de que conectes con mi manera de interpretar. El correo de contacto aparece aquí en la cajita de información, ahí te dan los costos, la duración, el tiempo en el que se realiza la consulta, toda la información. Y tengo opción urgente y tengo opción agendada en tiempo normal. Ahí va a depender de tus necesidades emocionales, qué tanto puedes esperar para tener una respuesta. Vamos a comenzar, ahora sí, ya una vez que hice mi infomercial, pues vamos a comenzar con la opción número 1, que es el cuarzo de color blanco. Vamos a ver cuál es la respuesta. Si la pregunta, a la pregunta que tú hiciste, es un sí o es un no. Tenemos la estrella. Fíjate que la estrella es un sí rotundo. A cualquier pregunta que nosotros le hagamos, la estrella nos está diciendo que es un sí. Y la estrella tiene que ver con reconciliaciones, tiene que ver con inicio de sentimientos. Si tú preguntaste por los sentimientos de una persona, esos sentimientos están en un momento, yo creo que en el momento primero de cualquier relación, en el enamoramiento, en la idealización, en las mariposas, en el estómago, en ese corazón que late de prisa. Y si estamos hablando de una persona con la que ya tuvimos una relación, pues los sentimientos están en una fase en los que el corazón ya sanó y la persona quiere un reinicio, un recomienzo o una reconciliación. Entonces, este es un sí rotundo. También lo mismo si es una persona nueva. Se puede dar una relación con esa persona. Es un caballero de espadas, un paje de bastos y tenemos el cinco de oros. ¿De qué nos están hablando estas cartas? Fíjate que con todo y que es un sí, yo aquí te aconsejaría con mucho cariño y con mucho respeto. Fíjate que no es un paje de bastos, es un paje de espadas. Es un paje de espadas. Entonces, ¿de qué me está hablando esto? Fíjate que es una relación que se va a dar, yo creo que ya con mucha rapidez. O sea, lo que tú estás preguntando, las circunstancias de tiempo va a suceder muy rápido. Este sí, del que te habla la estrella va a suceder muy rápido porque el caballero de espadas es una energía de mucha rapidez. Pero creo que aunque se dé rápido, podría estarse dando cierto control dentro de la relación porque tenemos un paje de espadas y el paje de espadas es el espía, lo que significa que se da una relación rápida, pero que al momento de que ya iniciamos con la relación o que se dan los sentimientos o que se da la situación por la que tú estás preguntando, comenzamos a tener un gran control sobre la otra persona. Y aquí lo que te está aconsejando el tarot es que tú ames en libertad, que no ames desde la necesidad, que ames desde el corazón y no desde la necesidad ni el apego. Porque fíjate cómo aquí tenemos el cinco de oros y el cinco de oros en este mazo del tarot nos habla de una niña que está depositando unas monedas en una especie de pozo de los deseos y bueno, pues está soltando, pero pensando que va a recibir algo mejor. Entonces tú deberías de amar en libertad porque de eso nos habla una relación sana. En una relación sana no debe de haber alguien que vigile al otro, tiene que haber confianza y tiene que haber libertad para amar. Pero en términos generales, la respuesta a la pregunta que tú formulaste es un sí. Ahora, si tú elegiste la piedra de color rosa, vamos a ver, ¿qué pregunta hiciste? Bueno, pues a la pregunta que tú hayas formulado en el plano emocional, la respuesta es un tal vez. Aquí todavía no está definida la situación porque estamos teniendo la Rueda de la Fortuna y la Rueda de la Fortuna va a depender mucho de los arcanos que la salgan acompañando, pero aquí es un tal vez. Hay probabilidades más tendientes así que no, pero vamos a ver qué más nos dicen los cercanos menores. Pero yo te diría que hay posibilidades de que sea un sí. Vamos a ver. Tenemos el caballero de copas, tenemos el cuatro de copas y tengo el nueve de copas. Pues yo te diría que con estas cartas que en términos generales son positivas, pues yo te diría que la respuesta es un sí. Es un sí que tiene que ver con una situación por destino, que tiene que ver con una lección que tú tienes que aprender o que tiene que ver con un ciclo que tenemos que cerrar y que es necesario volver a vivir para poder aprender esa lección. Yo veo que tu situación tiene que ver con el amor y probablemente estás preguntando si la persona de tu interés emocional tiene sentimientos con respecto a ti. Cuando yo veo estas cartas, yo te diría que precisamente la Rueda de la Fortuna nos habla de esa variabilidad en los sentimientos de la persona. ¿Por qué? Porque aunque tengo un caballero de copas, me está dando la espalda. Me está dando la espalda. Eso significa que la persona tiene sentimientos por ti, pero no los quiere mostrar. Hay momentos en los que se vuelve indiferente totalmente y hay momentos en los que hay una gran intensidad. Entonces es una, si preguntaste por los sentimientos o por el retorno de una persona, pues es una situación inestable porque hay momentos en los que muestra mucho interés y hay momentos en los que nos muestra una gran indiferencia, pero es un tal vez muy cargado al sí. Bueno, vamos a ver. Opción número tres, piedra de color violeta. Y te recuerdo que las preguntas son en el plano emocional el día de hoy. A la pregunta que tú hiciste, la respuesta es el mago. Y el mago tiene que ver con inicios. El mago es un sí rotundo a cualquier pregunta que tú estés haciendo. El mago, lo único que te quiere recordar en esta lectura es que esta situación está en tus manos y que tú también vas a tener que hacer gala y hacer uso de todos los elementos que tienes a tu alcance para conseguir este sí. Y cuando hablo de eso, pues me refiero a que tú tienes sentimientos porque aquí hay copas, tienes pasión, hay bastos, tienes perseverancia porque hay oros y tienes inteligencia porque hay espadas. Entonces creo que tú tienes todo para poder conseguir que esto que a ti te preocupa en el plano emocional se ve y la carta con un número uno, pues me habla de que probablemente tú estás preguntando por el acercamiento de una persona hacia ti si va a comenzar algo importante. Entonces el mago es un sí, es un sí rotundo. Si estás preguntando por sentimientos, los sentimientos están surgiendo en este momento con una gran intensidad. Ahora los detalles, ¿cuáles son? El 10 de espadas. Yo creo que las personas que están preguntando por esto, pues probablemente este mago más que a un inicio se refiere a una reconciliación porque venimos de un tiempo de dolor, venimos de una separación. Estamos extrañando a la persona, la persona nos está extrañando a nosotros con esta reina de copas y creo que precisamente por esa nostalgia y por los sentimientos que aún están, pues podría estarse dando de nueva cuenta esta relación. Y lo único que tenemos que cuidar es que pues nosotros tenemos seguridad, tenemos certeza, los sentimientos ahí están, pero yo veo a la persona de tu interés emocional un poco indecisa. Sin embargo, la respuesta final al tener la carta del mago, pues es un sí y es un sí rotundo. Ahora la opción número cuatro, que es el palo santo. Si tú elegiste el palo santo a la pregunta que tú formulaste, la respuesta es un sí. La carta de la emperatriz es un sí. Lo que pasa es que este es un sí lento. Es un sí lento. ¿Por qué? Porque la emperatriz siempre nos anuncia un proceso que hay que vivir. Hay que vivir un proceso que no nos lo podemos saltar y al no saltarnoslo, pues va a tardar un poco esta situación. Sin embargo, se va a dar. Yo creo que esto tiene que ver con asumir o elevar el nivel de compromiso porque queremos pasar de ser novias, esposas, de ser amigas con derechos, a novias, de que se forme una relación. Pero aquí ya estamos hablando de un proyecto más estable. Si preguntas por los sentimientos, pues es un sí. Los sentimientos ya están ahí, se están gestando. Y yo creo que cada vez crecen más. Y si preguntas por qué será, pues por lo que sea que tú preguntes en el plano emocional, esto va a llevar un proceso de tiempo, pero finalmente se va a dar. Creo que aquí ha habido un alejamiento, pero la persona que se ha alejado de ti está retornando a tu vida porque te extraña. Sin embargo, pues esto es un proceso lento. ¿Por qué? Porque la persona, aunque te extraña, me parece que puede tener un acercamiento contigo, pero tú o él, tú o ella, estarían desperdiciando la oportunidad. Y creo que eso tendría que ver con otras opciones en tu vida. Por eso es por lo que las circunstancias nos están diciendo. Este sí se va a dar, pero creo que la manera en la que vamos a reaccionar o en la que va a reaccionar la persona es lo que va a alentar la situación. Sin embargo, en un futuro, esa pregunta que estamos haciendo, la respuesta es un sí. Yo espero de todo corazón que esta lectura te sea de utilidad. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu compañía.